Barcelona, la ciudad de la Sagrada Familia, las Ramblas y la Boquería está de moda. Es una de las ciudades más populares de todo el mundo. Sin embargo, no todo son buenas noticias. La ciudad tiene un serio problema con la inseguridad. Los que nos véis desde España, puede que noticias como esta os resulten bastante habituales. Barcelona cierra el 2023 con una subida generalizada de todas las modalidades delictivas. Cierra con una subida generalizada de todas las modalidades delictivas. Parece como un comentario de las Olimpiadas del crimen. En todas las modalidades obtenidas, España ha estado en el podio. Barcelona. ¡Hostia puta! Durísimo esto, ¿eh? Más duro que una pata en las costillas. ¡Capital de la delincuencia! Y no, lógicamente Barcelona… Dice aquí en el chat, para que digan que no destacamos en nada. XD. No es ni Río de Janeiro, ni Caracas, ni nada que se le parezca. Pero en el contexto español y europeo, la evolución de esta ciudad en materia de inseguridad resulta cuanto menos inquietante. En la ciudad de Gaudí se denunciaron en 2023 una media de 575 delitos al día. Y la cifra no para de crecer. Entre ellos, los más comunes son los hurtos y los robos. De hecho, según Eurostat, Barcelona se ha convertido en la capital española del… Pero bueno… Es el punto… Es el punto más oscuro de Europa, tío. Pero… Pero, macho… O sea… Esto… Esto es increíble… Ah, bueno, no… Bruselas… Bruselas… Barcelona y Melilla… Joder, macho… España hace podio aquí, eh… Barcelona, Melilla, Ceuta, Madrid… Joder… No tenemos rival… Eh… Robo… En lo que viene siendo el crimen… Bruselas… Luego que si somos unos exagerados y tal con esto… Supera a nivel europeo… En otras palabras… A este paso vamos a estar… Está más… Más seguro en Rumanía. Sí, sí, Vinny. Totalmente cierto. Si vas a visitar esta hermosa ciudad, echa mano a la cartera antes de que otro lo haga por ti. Por ejemplo, los hurtos, es decir, robos sin fuerza, representan un 48,1% de todos los delitos en la ciudad. Ese es el gran problema de seguridad. Pero, amigos, no es ni mucho menos el único. Según datos del propio Ayuntamiento de Barcelona, en la conocida como Ciudad Condal, se arrestó a más de 27.000 personas en 2023, lo que supone un 23% más que el año anterior. Pero para más Ingrid… Va subiendo, va subiendo la cosa. La tendencia es positiva. No baja el ritmo. Todos esos detenidos, sólo 526, conocidos como delincuentes multirreincidentes, cometieron más de 6.100 hechos delictivos. Es decir, un 2% de los detenidos cometieron más del 22% de todos los delitos. Y sí, continúan en las calles, porque en España las cosas son así. Claro, que la mayoría de los delitos los cometen los mismos. Joder, qué gran sistema judicial tenemos, ¿eh? Como para quejarte de algo en España. Funciona todo perfecto gracias a los impuestos. Y a ver, como os podréis imaginar, todo esto que os estamos contando, evidentemente, responde a algo. Y eso es precisamente lo que queremos averiguar aquí, en VisualPolitik. Y es lo que vamos a ver un poco más adelante en este mismo vídeo. Ahora bien, esto no es… Dicen por aquí jovenlandeses. Bueno, hay una nueva nacionalidad. El otro día lo vi en las noticias, ¿no? Decían que una moto había atropellado y matado a un niño, ¿no? Ahora hay motolandeses, por lo visto. Manda cojones que digan que una moto atropelló y mató a un niño, macho. Una moto, ¿no? Pues todo, otros tipos de delitos todavía más graves también llevan tiempo creciendo, generando titulares y dándole una publicidad y una imagen espantosa a Barcelona. Tanto dentro como, cada vez más, fuera de las fronteras españolas. Barcelona registró 3 agresiones sexuales al día en 2023. Con todos estos datos no es de extrañar que… El paraíso del feminismo, ¿eh? Ahí, de la izquierda. Según las encuestas de opinión pública, más del 60% de los barceloneses tengan miedo de andar solos por la noche. Y eso, queridos amigos, en un país tan tradicionalmente seguro como España, es una auténtica barbaridad. De hecho, en el equipo de VisualPolitik estuvimos en Barcelona hace pocas semanas preparando algunos nuevos proyectos que pronto conoceréis. Y el caso es que tuvimos la percepción de que esta sensación de creciente criminalidad es generalizada. Los conductores de Bolt, los trabajadores de los hoteles, las tiendas… En las reuniones, cada vez que le preguntabas a alguien local, la respuesta siempre era la misma. En los últimos años, la ciudad ha empeorado mucho por culpa de los robos y la criminalidad. Bueno, totalmente de acuerdo, ¿no? Dicen por aquí, ¿cómo es posible esto, que haya subido el…? ¿Cómo puede subir las violaciones y todo esto si hemos tenido cuatro años en el Ministerio de Igualdad Irene Montero, que es una de las personas más ilustradas en este tema en toda Europa y puntera en la defensa de la mujer? Es curiosísimo, ¿no? No lo puedo entender. Luego, en la misma línea, tampoco resulta extraño que casi la mitad de las mujeres de Barcelona digan sentirse inseguras por la noche temiendo sufrir una agresión sexual. Y a ver, es cierto que el aumento de la delincuencia es un fenómeno bastante extendido tanto en España como en Europa Occidental. De hecho, en 2023… Si lo pensáis, es como muy irónico, ¿no? Porque las mujeres se tenían que inventar, ¿no? Que no, que el hombre europeo blanco era súper peligroso y que no podían ir solas y borrachas. Y ahora resulta que, claro, es otro. No se pueden quejar de esto porque les han ordenado que no lo hagan porque si no son racistas. Y la realidad es que con nosotros estarían mucho más seguras, objetivamente. Y ahora lo verán. Es como, hostia, qué putada, ¿no? Porque es como, joder, antes no estábamos tan mal antes y ahora sí que nos han jodido y no podemos decir nada. Bueno, esto es lo que el feminismo ha traído para vosotras. Vidas de mierda en las que vas a acabar con ocho gatos y comiendo mientras miras a un florecente, sin hijos y sin marido, pues no te aguanta ni tu padre. Y, además, que tengas miedo de que un joven landés intente hacer el delicioso sin tu consentimiento en una calle oscura de Barcelona. El número total de crímenes cometidos en todo el país ya superó en un 6% los niveles pre-pandemia de 2019. Hostia, policía gay. Sin embargo, y aquí suele estar la trampa, no todos los delitos tienen el mismo impacto en la gente ni en la sensación de seguridad. Por ejemplo, España sufre muchísimos delitos relacionados con la ciberdelincuencia, más del 16% del total. Sin embargo, estos delitos no generan miedo a salir a la calle de noche o a ser asaltado durante un robo. Sin embargo, en Barcelona son más frecuentes que en otros sitios del país los delitos que sí tienen un impacto directo en la sensación de seguridad. Pero ahora bien, porque hablamos concretamente de Barcelona y no de cualquiera de las otras muchas ciudades europeas que están viendo también empeorar sus niveles de seguridad. Pues veréis, una de las razones es precisamente que las estadísticas señalan que algo grave parece estar pasando con la población extranjera de esta urbe. El 78,8% de los detenidos en Barcelona entre enero de 2022 y diciembre del pasado año eran extranjeros. Así se desprende de los datos de arrestados, tanto por la Guardia Urbana como por la Guardia Urbana. Ojo, VisualPolitik, la deriva racista y fascista que está tomando, ¿eh? Se está atreviendo a dar datos objetivos. Eso es de talla... No me lo han dicho a mí en Twitter, eso es de fascista, hablar de datos. Como por los Mossos de Escuadra. Y ojo, aquí lo fácil sería concluir con una... No he dado ninguna opinión, ni ninguna conclusión. Es dar el dato. Dar el dato ya es. De hecho, es más de fascista dar el dato, yo creo, que intentar imponer tu visión por la violencia y tal como hacen los fascistas. Regla de tres, que si en Barcelona la población extranjera representa actualmente el 23,6% del total, y este 23,6% es responsable del 78,8% de los delitos, la culpa de todo la tienen los inmigrantes, ¿verdad? Es decir, que el aumento de la criminalidad en Barcelona está directamente vinculado con el aumento de la población extranjera. Esto es de hecho lo que se defiende desde algunas agrupaciones políticas tanto nacionales como regionales y locales. Si nosotros hiciéramos lo mismo, seguro que conseguiríamos de hecho muchos aplausos. Pero no, lo siento, no somos así. Aquí el error es... No me podía defraudar la tibieza clásica de VisualPolitik. A ver con qué nos salen ahora para justificar esto. Va a ser divertido, vais a ver. Vais a ver gimnasia... Vais a ver gimnasia estadística y mental con esto. Está en quedarse solo en las estadísticas, buscar la causalidad en la correlación y no intentar descubrir realmente los motivos. Y antes de que algunos os echéis a nuestro cuello, dejadme que os hable de otros ejemplos, de otras ciudades similares. En Madrid, con más de 100.000 inmigrantes más que Barcelona, los crímenes cometidos por esta población rondan el 30% del total. 48 puntos menos que en Barcelona. Es decir, bastante menos de la mitad. O también tenemos el caso de París, donde el porcentaje de inmigrantes es parecido al de Barcelona. Sin embargo, según los datos aportados por el propio Macron... Mis cojones. En París hay mucha gente nacionalizada como francesa que no lo es. Mis cojones en París. ...los delitos cometidos por extranjeros suponen el 48% del total. Como veis, ambos casos están muy lejos del 78,8% de la capital catalana. Así que en el contexto europeo el caso de Barcelona es llamativo y tiene que responder a algo más. Así que, amigos, aquí la pregunta parece clara. ¿Qué demonios está pasando en Barcelona? Pues bien, prestad mucha pero que mucha atención porque a continuación os contamos todos los detalles. Ventanas rotas Hay muchísimas teorías que intentan explicar por qué en algunas ciudades la delincuencia empieza de repente a crecer sin que parezca tener fin. Algunos le echan la culpa a la falta de policía, porque la policía es demasiado blanda. Otros le echan la culpa a las leyes y a los políticos. Y otros a la llegada de inmigrantes irregulares. Motivos hay para todos los gustos. Ahora bien, ¿y si hubiera algo más que rara vez solemos tener en cuenta? Veréis, una de las teorías no precisamente nueva por la que una ciudad puede terminar cayendo en la decadencia está precisamente basada en el espacio público. En lo que nos rodea. Sí, tal y como lo estáis escuchando. Insisto, no queremos decir que otros motivos no influyan, pero hay una teoría que explica en buena medida por qué las ciudades se degradan. Hablamos de la teoría de las ventanas rotas. La idea cogió peso a principios de los años 80, de la mano de los criminólogos estadounidenses James Q. Wilson y George L. Kelling. Su tesis era muy simple. Si dejas una ventana sin reparar, poco a poco aparecerán más ventanas rotas. Sin embargo, mucho antes, en 1969, ya se hicieron experimentos sobre este fenómeno. Por ejemplo, el psicólogo Philip Zimbardo probó a dejar aparcados dos coches. Bueno, esto es totalmente de acuerdo. Si no tratas el problema, el problema se agrava. Sí, eso es lo que está ocurriendo en Barcelona. Tartalado y en mal estado en el conflictivo barrio del Bronx de Nueva York y otro en perfecto estado en la rica ciudad californiana de Palo Alto. Por un lado, el coche del Bronx rápidamente fue saqueado. Ninguna sorpresa. Y por otro, el de Palo Alto no sufrió ningún daño durante semanas. Pero cuando los investigadores rompieron a propósito las ventanas, al poco tiempo el coche corrió la misma suerte que el del Bronx. Fue completamente saqueado. La idea de este experimento era demostrar que no importa que hablemos de barrios acomodados o deprimidos. Si en cualquiera de ellos aparecen elementos que degradan el entorno, entonces la criminalidad y el vandalismo se disparan. Evidentemente todo esto de las ventanas rotas no es más que un ejemplo. La cuestión es que si de repente aparecen, por ejemplo, grafitis, suciedad o destrozos no reparados en el mobiliario público, entonces la ola seguramente se extienda como si no hubiera mañana. De repente, las normas sociales de convivencia desaparecen. Y amigos, Barcelona, como muchas otras ciudades, ha tenido en los últimos años muchas ventanas rotas. Hablamos, como os digo, sobre todo del abandono del espacio público y de todo aquello que implique convivencia en sociedad. Pintadas, contenedores rotos, calles repletas de suciedad, restos de haber consumido ciertas sustancias, la ocupación ilegal de viviendas o incluso la mala iluminación de las calles. Todo esto ha ido en aumento en los últimos años en Barcelona, en algunos barrios mucho más que en otros. Pero no porque les falte dinero al ayuntamiento. A par que han ido aumentando las tasas de criminalidad. Esto ocurrió sobre todo durante la alcaldía de la recientemente reemplazada Ada Colau. El problema de la limpieza en Barcelona se convierte en el mayor frente para Colau. Drogas, jeringuillas y suciedad. El día a día de unos jardines y patio de un colegio de Barcelona. Es cierto, no hay ciudad que se libre. En todas hay rincones con este tipo de problemas. Pero es que en Barcelona la situación se extiende a barrios casi enteros, como por ejemplo ocurre en el Raval. La situación en algunos casos ha salido tanto de control que hasta llega a ser habitual ver a personas orinando sin ningún tipo de pudor en la calle a plena luz del día ante la frustrada mirada de vecinos y turistas. Pues bien, todo esto… Pero si es que esto es obvio. Claro, si la policía no hace nada, si le dan orden política de que no pueden hacer absolutamente nada, ¿qué se piensan que va a ocurrir? ¿Que se van a organizar todos estos para plantar margaritas en las terracitas de los bajos o qué? Suele terminar influyendo mucho en el comportamiento de la gente. Y con ello, en las tasas de criminalidad y en la sensación de seguridad. La dejadez por parte de los poderes públicos genera más dejadez por parte de quienes viven en la ciudad. ¿Nunca os ha pasado que estáis en un sitio muy limpio y os da reparo empezar a mover cosas y romper el orden? Pues eso, es lo mismo. La imperfección genera más imperfección y así la bola puede ir haciéndose más y más grande. El pasado año 2023, por ejemplo, Barcelona llegó a ser considerada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de España como la sexta más sucia de toda España. Y la segunda, entre las grandes ciudades de más de medio millón de habitantes. Sí, da bastante asco. Tan solo superaba Sevilla. Regalan una cucaracha a Ada Colau en las fiestas de Gracia para denunciar la suciedad. Pero en la ciudad condal no se trata solo de la suciedad. Dos de las ventanas rotas que más preocupan en Barcelona son el habitual consumo de estupefacientes en las calles y la ocupación ilegal de viviendas. En esta línea, en el distrito de la Ciudad Vieja, que es donde se encuentra... ¡Qué sorpresa! Claro, los Ocupa, el mejor vecino que tú puedes tener es un Ocupa. Al Raval se contempla más de un 22% de todos los delitos que se cometen en la ciudad, a pesar de que esta zona supone poco más del 4% del territorio y el 6% de la población de la ciudad. La situación de falta de control por parte de las autoridades y, en muchos casos, incluso la simpatía hacia ciertos tipos de delincuencia también explican en buena medida el declive que lleva tiempo sufriendo Barcelona. Y un ejemplo claro lo tenemos en la Ocupación. Los que nos veis desde fuera de España quizás no estéis muy familiarizados con este término. La Ocupación, con K, consiste básicamente en entrar en una vivienda, cambiar las cerraduras y vivir allí de gratis unos cuantos años. Sí, esto en España pasa. Los Ocupa suelen elegir viviendas supuestamente vacías, como las de las residencias o viviendas embargadas por bancos. Por supuesto, eso da igual. Todas estas viviendas tienen propietarios legítimos. Luego, otras veces, en lugar de entrar por la fuerza, hay gente que entra como inquilinos y al poco tiempo dejan de pagar el alquiler y se niegan a marcharse. Son los conocidos como Inkiocupas. En la mayoría de los países del mundo desarrollado, hacer esto implicaría el desalojo inmediato en cuanto el propietario llamase a la policía. Sin embargo, en España no es tan sencillo. Y en esto, el país es de nuevo una excepción internacional. Ocupas. Aumenta el tiempo que se tarda en desalojar a un Ocupa en España. El plazo medio de los procedimientos verbales y recursos alcanzó los 20,5 meses en 2022. 20,5 meses. O sea, tú imagínate que tú tienes un alquiler que estás dejando de cobrar de 1.000 pavos. O sea, te han robado 20.000 euros, tío. Es que cómo va a querer alguien invertir en Barcelonita y en Españita. El Consejo General del Poder Judicial. Expertos piden cambios regulatorios urgentes. En España, en algunas circunstancias, puede llevar hasta casi dos años poder echar mediante orden judicial a las personas que han ocupado tu propiedad. Y ojo, porque si los Ocupas se declaran en riesgo de exclusión social, entonces el desalojo puede llevar incluso más tiempo. Y quizás lo más sorprendente es que dado el problema del elevado precio de la vivienda, fruto de las fuertes restricciones que hay en el país para poder construir más casas, ha hecho que desde algunas esferas sociales y políticas el movimiento Ocupa se ha visto con buenos ojos. Y curiosamente, ¿sabéis quién ha sido activista por la vivienda y una de las principales defensoras de los Ocupas? Ada Colau, que viene de la plataforma de antidesahucios o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba. Exacto, la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. La audiencia de Barcelona llama a declarar como imputada a Ada Colau por apoyar a los Ocupas. De hecho, la propia Colau fue Ocupa durante un tiempo antes de ser alcaldesa. Sí, lo sé increíble. Es que España es increíble. Y Cataluña es para darle de comer aparte. Increíble, pero cierto. La realidad termina siempre superando la ficción. Amigos, con todo esto no es de extrañar que Barcelona se convirtiese en la capital de la ocupación de España y probablemente también de toda Europa. Las cifras hablan por sí solas. Y si Cataluña es con diferencia de la región con más ocupaciones... Mira qué hardcore, tío. Está negro esto, 7000. O sea, triplica. Más que triplica a la segunda. Es increíble. Barcelona es la provincia catalana con más ocupaciones. Más de la mitad de todas las de la región. Y ojo a la tendencia. Las ocupaciones en Cataluña aumentan un 82% en 6 años. ¡Booming! Va creciendo este mercado, eh. Se concentran en el área metropolitana de Barcelona que lidera todas las estadísticas. Ahora bien, ¿cuál es el problema de fondo? ¿Y qué tiene que ver con la criminalidad? Pues veréis, el problema es que muchas de las personas que ocupan en Barcelona no son precisamente pacíficas familias necesitadas de un techo donde vivir, sino gente mucho más problemática. De hecho, muchas de estas viviendas son usadas para el tráfico de drogas y la prostitución. Y las venden. Te venden las llaves. Si es que hacen negocio con eso. Es que es increíble. E incluso se utilizan también en ocasiones como narcopisos. Es decir, pisos donde la gente va a comprar dosis de estupefacientes y muchas veces las consumen allí mismo. Estas son quizás las ventanas rotas más graves y difíciles de solucionar en Barcelona. Y sin duda, mientras no haya cambios legales a nivel nacional para acabar con el tema de los ocupas, esto no dejará de existir. Pero, amigos, todavía no hemos terminado. El aumento de la criminalidad en la capital catalana también tiene otras aristas, digamos, un tanto más polémicas. Como decíamos antes, no son pocas las voces que culpan al aumento de la inmigración ilegal de personas no occidentales como una de las causas claras de la deriva de criminalidad y degradación en la ciudad. Ahora bien, ¿es esto realmente cierto? Pues bien, veámoslo. Cuestión de inmigración Si hay algo en lo que casi todos los sociólogos y criminólogos están de acuerdo es que la pobreza es uno de los principales generadores de criminalidad, sobre todo si hablamos de pobreza sin expectativas de mejora. Por eso, donde más pobreza hay suele haber también una mayor criminalidad. Pues bien, aunque Barcelona es una ciudad razonablemente rica, también es una de las ciudades de toda Europa con mayores bolsas de pobreza. De hecho, más de un 20% de la población se encuentra en riesgo de pobreza y una parte importante de ese 20% son precisamente personas extranjeras. Ni más ni menos que el 70% de los inmigrantes no occidentales están en la situación de exclusión social, algo que además afecta especialmente a los más jóvenes. Muchos de ellos llegan solos, indocumentados y sin que sea posible comprobar su historial de antecedentes, como si ocurre por ejemplo en el caso de la inmigración regular. Obviamente, esto tiene un efecto indeseable, y es que algunos terminan optando por delinquir para tratar de alcanzar un nivel de vida parecido al que tiene la población local. Luego, otra de las posibilidades que se barajan ampliamente son las políticas sociales que se basan en dar ayudas directas sin tener que trabajar o aquellas que concentran a muchas personas extranjeras. Cualquiera de estas ayudas tendría que estar condicionado, tío. O sea, ¿por qué tenemos que tener por un lado funcionarios que se tocan los huevos y gente a la que le damos ayudas que se tocan los huevos también? O sea, matas dos pájaros de un tiro, funcionarios a tomar por culo, le decimos al funcionario, ¿os gusta el tema de las ayudas y tal? Fantástico, con vuestro dinero se la vamos a dar a la gente. Y que se pongan a hacer, no sé, a quitar matas de ahí, de al lado de las carreteras. Pero que hagan algo, ¿sabes? No se lo dan de gratis. ... extranjeras en viviendas sociales que terminan grificándose. Este es un fenómeno muy conocido en Europa. Aquí, en VisualPolitik, ya os contábamos hace un tiempo los ejemplos de Suecia y Dinamarca. Os dejamos los enlaces por aquí abajo, en la descripción. El caso es que el problema de estas políticas es que muchos recién llegados no muestran interés por integrarse en las comunidades locales o buscar trabajos formales. De hecho, muchas veces se limitan a relacionarse con otras personas de culturas similares a la suya. Pero lo contrario también es cierto. Muchos inmigrantes ilegales no reciben ningún tipo de ayuda pública, con lo que terminan envueltos en un grave problema de exclusión que se convierte en el caldo de cultivo perfecto para los grupos criminales. Es decir, que ni tanto, ni tampoco. Si las ayudas no promueven activamente la integración y la trata del mercado laboral, los problemas se multiplican, sino que los inmigrantes actuales son expresidiarios de mentes enviados para desestabilizar. Me suena que Che ya lo hizo con Cuba hacia Estados Unidos y veo capaz a Mohamed Bí de hacerlo. Correcto. Si no hace nada, lo más probable es que también lo hagan. Porque, amigos, no lo dudéis. Si no puedes trabajar, por ejemplo, por no tener papeles, la alternativa a la pobreza en muchos casos es esta. La mocromafia catalana instalada en Barcelona. Los Mossos detectaron que los hombres, todos entre 30 y 35 años, todos con origen en el norte de África, que estaban vinculados con los robos encajeros, llevaban un ritmo de vida muy elevado, muy superior a lo que se podrían permitir por sus ingresos. Y hay vicios que apuntan a que la mocromafia se está intentando asentar en Barcelona. Hablamos de una de las organizaciones criminales más peligrosas de Europa, que lleva años creciendo desde que apareciese por primera vez en Países Bajos y Bélgica. Esta organización criminal se aprovecha de personas principalmente magrebíes que están en situación de exclusión para captarlos y encaminarles hacia la delincuencia. Los más jóvenes son captados para el trapicheo de estupefacientes, mientras que otros más mayores cometen delitos más sofisticados. Y, desde luego, el hecho de que Barcelona cuenta con un importante puerto de mercancías y una zona franca a través de la cual se puede llegar a importar drogas del extranjero es un ingrediente adicional. Esto podría explicar, en parte, por qué Barcelona es uno de los lugares elegidos por la mocromafia para extender su... Madre mía, barcelonita, cómo te veo. A ver, siendo justos, la delincuencia en la capital catalana todavía no es mayoritariamente organizada, lo cierto es que cuenta con ingredientes para que la cosa termine saliéndose de control. Este escenario podría darle la estocada final a una ciudad que, como hemos visto, ha visto sus tasas de criminalidad crecer mucho en los últimos años. La cuestión llegada hasta aquí es… ¿Conseguirá Barcelona revertir esta situación? El nuevo gobierno local está tomando algunas medidas para eliminar algunas de estas ventanas rotas que hemos visto. Sin embargo, no se sabe si quizás ya sea demasiado tarde. Ahora bien, mientras eso sucede, el turno es para vosotros. ¿Cuál crees que podría ser la solución al declive de Barcelona? ¿Piensas que la teoría de las ventanas rotas… Adams Bukele te lo ha dicho antes. ¿Puede estar sucediendo en esta ciudad? Pues bien, déjanos. Adam Bukele lo que haría es, vamos, tolerancia cero no, o sea, tolerancia menos cero, se acaba el problema rápido, como se tienen que acabar este tipo de problemas, no hay que negociar nada, nada con esta gente, son criminales, o sea, si eres un criminal, pues te jodiste, viviste bien a costa de los demás hasta que te cogimos y te pillaron, pero a partir de este momento se te acabó el chollo, amigo. Carlos Adams Airlines, efectivamente, no, Airlines los cojones, los meto todos en un barco mercante y todos juntitos para allá, que no salga barato, que encima le vamos a volar en primera clase y con desayuno y todo, no te jode. Bueno, pues es que, a ver, ¿cómo cerrar una reacción de este tipo? No tengo mucho más que decir, Barcelona se va a la mierda, amigos, en los que viváis allí, haced lo que consideréis pertinente. No hace falta incrementar policía, tan solo aplicar la segunda enmienda, te aseguro que escogerán otro país para emigrar. Y para todo lo demás, ya lo ha dicho mi buen amigo Drumerto. Chao. 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 Chao.